El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descartó que su próxima visita a su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, para celebrar la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y agradecerle su apoyo durante la pandemia, enrarezca la relación bilateral porque se realiza en medio del proceso en el que el magnate espera reelegirse. El anuncio de la visita, que aún no tiene fecha fija, desató una serie de críticas y en ellas se advierte que Trump aprovechará el encuentro para dar un nuevo impulso a su desastrosa campaña electoral y su deteriorada imagen, con la finalidad de conseguir la reelección en noviembre próximo. Ya hemos dejado de manifiesto dos cosas. Primero, que la visita tiene como propósito iniciar la etapa nueva del tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá, que es algo para los tres pueblos y las tres naciones. A los tres países nos conviene este acuerdo. A nosotros nos ayuda mucho porque es un momento oportuno, señaló López Obrador. Arturo Sarucán, ex embajador de México en Washington, consideró que se trata de un error colosal político, electoral, diplomático y estratégico a largo plazo para la relación bilateral con Estados Unidos y la sociedad estadounidense, pues a Trump solo le interesa usar al presidente mexicano como un accesorio de teatro a la luz de las elecciones. Indicó que la visita será leída en Estados Unidos como un espaldarazo al mandatario más polarizante en la vida moderna y aseveró que el equipo del candidato demócrata Joe Biden pasará una factura política y diplomática muy onerosa al gobierno de López Obrador en caso de que el partido demócrata gane las elecciones. A lo largo del día, académicos, analistas y diplomáticos equipararon el viaje de López Obrador con la muy polémica visita que el entonces candidato Trump hizo a México en agosto de 2016 cuando fue recibido por el expresidente Enrique Piñera Nieto como si se tratara de una visita de Estado pese a que el magnate vociferaba a diario contra México y los mexicanos en su campaña para la presidencia de Estados Unidos. Ante la creciente ola de comentarios negativos la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó una estrategia de gestión de daños en voz de Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte y brazo derecho del canciller Marcelo Ebrard. En una serie de mensajes publicados en sus redes sociales Velasco aseveró que el encuentro responde a una amplia estrategia diplomática que comenzó desde la transición de 2018. Velasco sostuvo que durante la crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19 Estados Unidos mostró su solidaridad con México mediante el envío de ventiladores y mascarillas de muy alta calidad a precios incluso menores a los del mercado internacional. Voy también a agradecer al presidente Trump por su apoyo y solidaridad y también a darle un reconocimiento a nuestros paisanos porque nos están respaldando enviando fondos a sus familias en estos momentos. Destacó el mandatario. 34 millones de mexicanos viven en Estados Unidos entre los que se fueron a vivir allá y quienes nacieron en ese país.